Informaciones, esta mañana la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador presentó los resultados de una encuesta que realizó a pequeñas y medianas empresas sobre la caída de ventas en el marco de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo salvar la economía? Los empresarios de Cámara Sala aseguran que desde inicio del mes de abril ya reportaban 2 mil millones de dólares en pérdidas y el 57% de los micros y pequeños empresarios dijeron que el sector más afectado es el de servicios en un 55%. La Mipime dice que el 95% refleja, reporta una disminución en sus ventas. Esto a partir obviamente del recrudecimiento de las medidas de emergencia, de las restricciones de movilidad y para operar que se ha dado en la mayoría de rubros productivos. La mayoría de los empresarios consideró que esta situación podría llevarlos al cierre de las empresas y la pérdida de empleos. Reducir operaciones 23%, suspender operaciones 23%, reducir personal 21%, diversificar servicios 11%, cierre de sucursales 9%, continuar operaciones hasta cerrar 8% y cierre definitivo un 5%. El presidente de la gremial espera que el gobierno tome en cuenta las propuestas hechas en las reuniones que han sostenido, porque de lo contrario la situación podría agravarse más. Nosotros hemos estado dando aportes, estos aportes los han estado evaluando, es importante no hacer aceleraciones que puedan generar alguna falsa expectativa en tiempo o en forma, pero sí había una apertura en recibir insumos, lo cual debemos conseguir. La apuesta de los empresarios es que las medidas de alivio económico que realizará el gobierno sean certeras para solucionar el problema que podría hacer colapsar a las empresas del país. Y recuerde ser un héroe 503, yo me quedo en casa. William Aguilar, Telenoticia 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!